Los Tlaxcaltecas conocemos bien la zona conurbada del Valle de México que rodea la ciudad. Algunos tienen parientes viviendo ahí, otros hemos visto con el paso de los años cómo ha ido creciendo ese desastre urbano, económico y social, desde que era un lago muy bonito hasta el horror que es aquello estos días. Pues en estos lugares, donde malviven millones de mexicanos, ocurrió un hecho interesante en la vida electoral y política de México. Los habitantes de esos lugares decidieron darle una patada en el trasero al Grupo Atlacomulco y al PAN y ahí, en todos estos municipios, ganó Morena. No fue fácil para los habitantes de estas regiones votar de esa manera y sobreponerse a la manipulación y al fraude que ahí siempre ha ocurrido. Como no es fácil vivir en estos sitios y trabajar en la Ciudad de México como lo hace la mayoría, hay que levantarse antes de las 5 de la mañana para poder ocupar un lugar en el deficiente transporte público. Hay que llevar en una mochila la ropa y el calzado para el trabajo para que lleguen limpios. Hay que educar el intestino para poder desaguarlo hasta llegar al trabajo porque no hay baños públicos para los pobres en la Ciudad de México. Hay que abstenerse de llevar dinero, tarjetas de crédito, computadoras, teléfonos inteligentes. Hay que llevar un teléfono viejo por si lo asaltan a uno de los bandidos. Para las mujeres, además, hay que cuidarse y defenderse del acoso y del toqueteo. Y el regreso a la casa es otra tortura. A partir de las 5 de la tarde, el metro y las combis van atascadas. Hay que llegar a la casa a preparar los alimentos, ayudar en las tareas, respirando aire contaminado y atrancando la puerta para que no entren los bandidos. Pues bien, estas personas decidieron votar por lo que ellos sienten que es lo mejor para ellos y votaron por una de las suyas, que es la maestra Delfina. Dentro de un año, habrá nuevamente elecciones en ese lugar. Como en todo el país, se va a elegir presidente de la República, diputados, senadores y en el Estado de México autoridades municipales y se va a renovar el Congreso. Lo lógico es que la gente siga votando por sus intereses, por la gente que está cerca de ellos y por tal motivo pienso que la marcha de la izquierda en el Valle de México, así como en la Ciudad de México, ya no la detiene nadie. 2018 será el año definitivo para sacudirnos un sistema que ha traído miseria, inseguridad y opresión. Muchas gracias.